Hola, ¿qué tal? Hola, estimados televidentes, qué gusto poder encontrarnos una vez más en este espacio en tecnología de ATN23. Les saluda cordialmente Odilí Pineda del programa ATN23 de tecnología, como siempre, con un interesante tema en esta ocasión para nuestra emisión. Hoy estaremos platicando con el presidente y director ejecutivo, respectivamente, Javier Hernández y Cristian Bermúdez, nuestros invitados especiales de hoy, de la Asociación Edu Libre. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero que se la pase muy bien en este programa y que podamos ver un poquito de cosas interesantes para nuestro país y el resto del mundo. Así es. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, Odilí. Iniciamos con este programa tan interesante. Queremos platicar con ustedes sobre qué es Edu Libre. Bueno, para empezar, Edu Libre es una asociación civil sin ánimo de lucro que nosotros empezamos a formar como un proyecto estudiantil, pero luego esto empezó a cobrar forma y forma y ya ven que cinco años después tenemos algo pues bastante grande o que está creciendo, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos dar tecnología en centros educativos en donde no tienen este acceso. Sucede mucho que hay niños que son muy listos, que tienen mucho futuro, pero no se les dan las oportunidades. Entonces, en Edu Libre nosotros queremos darles esta oportunidad a los niños de que tengan acceso a la tecnología a través de laboratorios de computación de muy bajo costo, utilizando cosas como el voluntariado de los estudiantes universitarios, graduandos de colegio. Entonces, vamos formando un paquete completo de un programa integral donde se pone el laboratorio, pero se le da mantenimiento, ¿verdad? No puedes tú dejar un laboratorio instalado y llegar a los dos años a ver qué pasó porque muy probablemente va a tener una maceta a la computadora, ¿verdad? Así es. Por decir algo. Entonces, sí, hay que darle seguimiento, mantenimiento, estar cada dos meses con ellos, viendo las capacitaciones, los programas y todo lo demás. Constante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabaja Edu Libre? Edu Libre trabaja básicamente con un motor bien fuerte que son los voluntarios. Tenemos voluntarios de la Facultad de Ciencias y Sistemas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad Rafael Andívar, en donde los estudiantes básicamente lo que hacen es que ellos regalan parte de su tiempo, parte de su conocimiento, buscando que el esfuerzo que ellos hacen sea un esfuerzo con una inclinación social, no solo hacer tecnología. Si bien lo sabemos todos, las computadoras por sí solo son parte de la tecnología, la tecnología solo es un medio, no es un fin. Es bien difícil con el avance tan vertiginoso tecnológico que estamos experimentando no entender, ¿verdad? O a veces perderse en el camino y darse cuenta de que a veces vemos la tecnología como el fin último, pero no es el fin último, sino solo es el medio. Es el medio para alcanzar. Entonces nosotros nos valemos grandemente de voluntarios. Esa es la forma en que trabajamos, ¿verdad? Hay muchas personas que de manera desinteresada regalan su tiempo, su esfuerzo. Tenemos también profesionales, también egresados, y también muchos de los colaboradores tienen una participación invisible, por decirlo así, ¿verdad? Ya que son nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros amigos, parejas, que nos han acompañado y con esfuerzo, ¿verdad? Con apoyo o participando también para llevar a cabo nuestro trabajo. Javier, ¿en dónde trabaja Edu Libre? Uy, aquí sí tenemos para contar porque nosotros empezamos a funcionar. La idea de Edu Libre nació en el 2007, como un proyecto estudiantil, como les mencionaba, y en el 2008 empezamos a funcionar, digamos, ya a hacer las cosas, porque en el 2007 estábamos en un congreso de sistemas de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ingeniería, y a través de una plática de la tecnología que nosotros utilizamos para nuestros laboratorios, fue como nació la idea, ¿verdad?, de llevar la educación a través de la tecnología a muchos niños. Entonces, nos empezamos a juntar y, cabal, ayer que estábamos juntando el material con Cristian, yo le enseñaba a mirar esta foto desde el 2008, inicio del 2008, y ¡ah! la gran cuánto tiempo ha pasado. Y entonces, se empezó a discutir la idea, cómo le vamos a poner al proyecto, qué es lo que se va a hacer, y así se ha ido avanzando. Entonces, una vecina mía, la maestra Mirna Mayen, ella trabaja en una escuela en el sector de la Betania, en la Colonia Álida de España. Entonces, le fuimos a plantear la idea, y ella a haber pensado así como, ¡ay! estos muchachos lo que quieren hacer. Entonces, empezamos, llegamos a la escuela, la escuela se llama Plan Internacional, y entonces fuimos a un salón de la escuela, que era una bodega abandonada, tela de araña, mucha tierra, mucho polvo, y así empezamos a limpiar, a todo, 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 todo. Se reparó la luz, se pusieron las mesas, se limpió, nosotros pintamos, íbamos estudiantes de la universidad a limpiar, luego se compró una maceta, la municipalidad nos ayudó con la electricidad. Entonces, empezamos a trabajar, era poco a poco, poco a poco, y logramos poner el laboratorio. Ahora ya son más de cuatro años que se le dan clases a 350 niños, en donde tienen la oportunidad de tener educación a través de la tecnología. Un día le pregunto yo a Cristian que cómo van las clases, y él se ríe, ¿verdad? Porque me dice, ay Dios, vos tendrías que entender que es un sector difícil, que los niños nunca han tenido educación. Entonces, por ejemplo, el primer día del año que los niños de primera o primaria reciben clases, yo me voy a meter ahí, porque es una experiencia increíble, ¿verdad? Niños que nunca han tocado una computadora, tienen que sentarse y ver qué hacer. Entonces, por ejemplo, en la primera clase les decimos, agarra el mouse, vete a aplicaciones, pero cuando uno mira tienen el mouse sobre la pantalla, o sea, no entienden, dale clic, van a decirle, ¿qué? ¿Están viendo a uno raro? Entonces, lo que sucede es que ellos están recibiendo una introducción a la tecnología, una primera introducción a tocar una computadora, porque a lo mejor tienen una computadora muy antigua en sus casas, y eso es lo que ven, que sus papás medio usan, ¿verdad? Entonces, ahí se empezó en esa escuela, luego se trabajó en la escuela David Vela, que está en la zona 7, es una jornada por la tarde, y aquí se tuvo un proyecto de EPS, de graduación de Ingeniería de la San Carlos. Entonces, se puso el laboratorio y se dejó documentado cómo hacer los montajes. Se instalaron 16 computadoras, también es una primaria, reciben de cuarto a sexto, y ahora la preprimaria ya está recibiendo clases también. Está la escuela República de Brasil, allá en la 24 CAI, digamos a un costado del Teatro Nacional. Así es. Ahí en esa escuela asisten los niños de la terminal, los papás trabajan en la terminal, y a las 12 están los niños en la escuela. Entonces, es sumamente grato ver cómo esos niños tienen la oportunidad, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos darles es que ellos no digan, ah, pues sí, yo voy a hacer lo que hace mi papá, sino que quieran ir más allá, que sepan que tienen más oportunidades. Entonces, pasó que estábamos dando unas clases por la tarde en una de las escuelas. Un proyecto que estaba manejando un voluntario internacional. Entonces, unos niños que molestan, pero digamos se nota que su comportamiento es anormal, ¿verdad? Porque molestan demasiado. Y ahí hay un problema familiar, definitivamente. Entonces, vine yo y siento a un niño y le digo, vení, va. Le puse mi laptop con los juegos que nosotros utilizamos, juegos educativos. Y el niño se quedó 45 minutos sentado. Imaginen que un niño de 8 años, que molesta, como no tienen idea, se siente. Y le puse operaciones matemáticas. Es un juego que van cayendo los números. Entonces, le iba poniendo más difícil. Y yo lo retaba y le decía, quiero ver si puedes. Pues quiero ver si así como molestas, también puedes con las matemáticas. Y el niño se puso ahí. Y llegó a un nivel en el que hasta yo ya estaba ahí haciendo las operaciones. Y decía, este niño tiene la capacidad, ¿verdad? Entonces, pues ese es...